Llevamos un poco más de 37 años celebrando junto a todos nuestros afiliados, amigos cercanos y otros este importante evento gremial. En este 2020 y haciendo uso de los canales digitales, hemos decidido convertir nuestro tradicional Día del Inmobiliario en la Semana del Inmobiliario. Serán cinco días de conexión, nueve conferencias y siete invitados internacionales. Y por supuesto finalizaremos con la entrega de los reconocimientos a los diseños importantes de nuestros afiliados y también el mérito del inmobiliario distinguido. Estamos felices de poder cerrar este año en compañía de todos ustedes, cerrarlo con broche de oro. Cerrarlo aprendiendo y escuchando a diferentes expertos sobre temas que no solamente ayudan a entender las realidades sobre las cuales hoy gira nuestro gremio, sino también que nos permitirán ver el papel que debemos jugar en lo que se proyecta para la actividad. Agradecemos la presencia de todos ustedes, nuestros afiliados, los invitados especiales de otras lonjas del país, afiliadas a Fede Lonjas, periodistas, conferencistas, patrocinadores y demás equipos que hacen posible este evento, que este evento se realice y podamos llegar hasta donde ustedes están, hacia las diferentes ciudades, hasta sus hogares, hasta sus oficinas. Mucho se ha hablado en que este año ha sido difícil, que ha sido un año atípico y desde el gremio nuestra lectura es que ha sido un año diferente. Porque aunque reconocemos las dificultades en muchos aspectos, también reconocemos esa capacidad que hemos tenido de adaptación, reconocemos que las organizaciones se han adaptado rápidamente a lo que nos retaba este 2020 y las múltiples habilidades que despertó este tiempo en todas las personas, además de los cambios que también aceleró. Y es eso lo que realmente queremos resaltar desde el gremio como positivo y valioso. Y es lo que esperamos que quede luego de que haya pasado todo. Para dar la bienvenida a nuestra Semana del Inmobiliario, tenemos con nosotros al presidente del Consejo Directivo del Gremio, Andrés Londoño Arcila. Andrés también nos acompañará en una conferencia finalizando este evento, es decir, el viernes a las 2 de la tarde tenemos una conferencia muy especial con Andrés. Hoy encendemos entonces el micrófono y la cámara de Andrés para ese mensaje de bienvenida. Luego tendremos también al gerente del gremio, el doctor Federico Estrada García. No sin antes recordarles, muy muy pendientes de esa conferencia que Andrés tendrá con nosotros el viernes a las 2 de la tarde. Andrés, en este momento entonces damos paso a tu micrófono, a tu cámara y estamos contigo. Señoras y señores, señores consejeros, señores galardonados, señores afiliados, conferencistas, amigos y colegas, señoras y señores. La vida nos ha presentado con nuevos retos. Comienzo agradeciendo al equipo de administración de la LONJA, cuyas calidades humanas y destrezas técnicas acuñaron una rápida capacidad de adaptación a las situaciones generadas por la pandemia. Al Consejo y diferentes comités por su apoyo en tantas reuniones ordinarias y extraordinarias, que procuraron entender los cambios, evolucionar nuestras competencias y tomar las acciones pertinentes para esta coyuntura, amparados siempre en hechos y datos y paciencia necesaria para navegar en esta incertidumbre. Bogando día tras día sin perder al norte, abrigados por una filosofía que propende por el bienestar de los afiliados y los empleados. Un año atrás la necesidad de transformación era un tópico deseable, ante la evolución de las tecnologías y las nuevas formas de trabajar. Vizlombramos un cambio inminente hacia el cambio, pero nunca nos imaginábamos que el cuidado de la salud a través del distanciamiento social nos obligara a hacer este un cambio drásticamente. Gracias al rápido entendimiento y al discernimiento apropiado, concretamos un plan estratégico con el propósito de facilitar el acceso al buen vivir, basados en la innovación y la tecnología. De esta forma logramos, uno, cambiar por ahora todos nuestros eventos presenciales a virtuales, con una calidad superior y ascendente. Por ejemplo, encuentro del avaluador, propiedad horizontal, arrendamientos, vendedor y diversas capacitaciones. La feria de la vivienda y este el 37 encuentro inmobiliario. Dos, adoptar eficientemente el teletrabajo y seguir con extraordinaria asistencia a nuestros afiliados. Tercero, acelerar proyectos como Lonja Online, Mentoring, que es un soporte estratégico en mercadeo digital. Consolidación de la MLS, seguimiento y control de avalúos, banco de datos. Puesta en marcha el Comité de Innovación de la Lonja, EFIN, que es la Escuela de Formación Inmobiliaria. El COF de Laboratorio de Innovación. Alianzas que nos hacen crecer tecnológicamente. Y por último, y por ahora, tenemos un proyecto en marcha, que con creatividad y tecnología, buscan darle un valor agregado en pro de poder optimizar al máximo el activo físico de Premium Plaza. Quiero compartir algunos datos relevantes del 2020. Hoy nos sentimos orgullosos de tener un récord de afiliados de ya casi somos 500, que significa una comunidad de más de 1.500 personas entre agentes inmobiliarios, avaluadores y gerentes de proyectos. Esto significa seguir siendo la lonja más grande del país, además de representar el 58% de los afiliados de la Federación Nacional de Lonjas, FEDELONJAS. Mantuvimos activa la participación gremial trabajando de la mano con FEDELONJAS y con el gobierno en los diversos decretos y leyes creadas para el sector, las cuales, valga decirlo, deben seguir evolucionando. Para atender las nuevas realidades, comportamientos laborales desde las unidades productivas, dinámicas educativas, ciclos familiares, requerimientos para los momentos de esparcimiento, las responsabilidades sociales y ambientales. Un difícil año que se recordará por más de tres meses de encierro y un surgimiento de ciertas restricciones necesarias. No a Milano, nuestro crecimiento de la inversión en los servicios para nuestros afiliados. La propiedad raíz es más que un importante medio de inversión y un fuente jalonador del empleo y la economía. Es un aliado inmediato de la calidad de vida de las personas. Además, sobre la base de la transformación en los estados financieros, logramos superar el punto de equilibrio gracias a las decisiones responsables que se tomaron. El entorno inmobiliario evidenció el acceso a una nueva era, nacida de la digitalización y consolidada con el distanciamiento social y las necesidades de salubridad. Al respecto, como decía Sandra, los quiero invitar a la conferencia que dictaré el próximo viernes 4 de diciembre a las 2 p.m., donde veremos los efectos de los cambios de los estilos de vida en la propiedad raíz, basados en diferentes estudios, soportados principalmente en datos de Harvard Business School, donde entenderemos las grandes oportunidades y las amenazas que trae este gran cambio en el que estamos transitando. Estamos próximos a cerrar este año de transición para la longa, pero sin la certeza en el futuro de continuar con los ritmos habituales. Recordemos siempre que los resultados dependerán de cuán buena es nuestra capacidad de adaptación, de interpretar las señales del mercado, de innovar en nuevos productos. La fortaleza del gremio será nuestro mayor aporte y en la medida que nuestro profesionalismo reditue acciones más consistentes, más dinámicas, más afectivas, somos un apoyo fundamental para la reactivación del país y el crecimiento social. Muchas gracias por la confianza que nuestra magia del colegaje nos haga llegar aún más alto. Feliz día y bienvenidos a nuestro evento anual más importante. Ahí teníamos entonces las palabras de nuestro presidente del Consejo Directivo, el señor Andrés Londoño Arcila, y la invitación que él nos hacía para escuchar su conferencia el viernes 2 de la tarde. También nos hablaba Andrés un poco de esos retos que como gremio hemos cumplido todos, porque no solamente es la administración, el consejo, sino ustedes también nuestros afiliados, los afiliados de las otras longas del país, FEDELONJAS como federación que agrupa todas las longas del país. Todos hemos tenido diferentes retos y ha sido importante este año los aprendizajes y los cambios que también hemos imprimido a nuestro trabajo. En este momento entonces vamos a dar paso a nuestro gerente, el doctor Federico Estrada García, quien también dará a ustedes unas palabras de bienvenida a esta La Semana del Inmobiliario. Muy buenos días para todos. Un saludo muy especial para el presidente del Consejo Directivo, para nuestros demás miembros del Consejo que nos acompañan, para todos nuestros afiliados, para los empresarios y profesionales afiliados al gremio, para todos nuestros aliados, para los colegas de otras longas del país, y desde luego para Camilo Herrera, quien ya se vuelve una de las personas que habitualmente nos acompaña en este evento. Bienvenidos a la Semana del Inmobiliario. Esta es una celebración, por eso agradecemos a todos quienes nos acompañarán durante esta semana. Será un espacio para la actualización, la capacitación, y sobre todo para la reflexión sobre el presente y futuro de nuestra actividad. Espero que nos sintamos más unidos que nunca desde la virtualidad. Y de verdad que esto es una celebración, porque su gremio se siente muy orgulloso de todos ustedes, de todas y cada una de las empresas, de sus colaboradores, y de los profesionales afiliados a nuestra institución. Con este evento queremos enaltecer su labor. En este difícil año han tenido la oportunidad de demostrar de que están hechos. Su trabajo, su esfuerzo y su dedicación le da sentido a nuestro propósito gremial superior, que es fortalecer a las empresas y a los profesionales inmobiliarios afiliados para ayudar a vivir mejor. Es por ello que hemos preparado este evento para ustedes con el mayor cariño y juicio. Este año es tal vez el año más atípico que muchos de nosotros hayamos vivido. La pandemia nos puso a prueba y no fue como cualquier crisis que ya conocíamos, por lo que implicó que el sector inmobiliario se exigiera al máximo y que tuviera el más acelerado proceso de transformación que hemos visto. Solo algunas cifras para entender lo que pasó durante la cuarentena total obligatoria y los meses posteriores. Durante los meses de abril y mayo las ventas de vivienda usadas llegaron al 5 o 10% de un mes normal. Las ventas de vivienda nueva llegaron al 40%. Los inquilinos durante el mes de abril llegaron al 25% de morosidad. Eso es tres veces más de lo que ocurre en un mes y en un periodo normal. Los evaluadores prácticamente no tuvieron actividad y los administradores de propiedad horizontal tuvieron unos retos increíbles con sus presupuestos, con los temas de convivencia, en todas las copropiedades donde todos de un momento a otro llegamos a vivir 24 horas. Fue así como los vendedores rápidamente potencializaron todos sus canales digitales para atender a sus clientes y fue como las empresas de arrendamiento se vieron obligados a estabilizar su cartera en mora llegando a acuerdos entre propietarios e inquilinos. Esto significó que más o menos la mitad de los contratos no residenciales se tuvieran unas nuevas obligaciones y unos nuevos acuerdos en ellos. Esta ardua y notable labor se ha traducido en que la actualidad, la mora de los inquilinos de los inmuebles administrados por las empresas de la lonja haya llegado a su normalidad en el mes de octubre. Hoy las cifras van volviendo a la normalidad. Las ventas de vivienda nueva, gracias a los subsidios del Gobierno Nacional y a todas sus ayudas desde el mes de julio, volvimos a unos meses muy similares e inclusive algunos de ellos mejores que el mismo mes del año anterior. Las ventas de vivienda usada están hoy aproximadamente entre el 80 y 90% de un mes cualquiera en la normalidad. Los arrendamientos, ya lo señalamos, volvió la morosidad a su normalidad y las colocaciones de bienes inmuebles en arrendamiento están volviendo también gradualmente a la normalidad. No obstante, somos conscientes que muy a la par de la recuperación gradual de la economía se recuperará también la demanda por bienes inmuebles diferentes a vivienda. Desde luego, con los nuevos enfoques que posiblemente podría tener su uso. Nuevamente, a todos ustedes, felicitaciones. Su trabajo está aportando de manera determinante a la recuperación gradual de la economía. Pero si algo tiene este evento de la Semana del Inmobiliario es hacer una profunda reflexión sobre las lecciones aprendidas, sobre las tendencias, sobre las oportunidades y sobre los retos que tendremos en los diferentes servicios inmobiliarios. Estamos convencidos de que la innovación, la tecnología y lo digital deben ser las herramientas de los agentes inmobiliarios. no están para reemplazarlos ni desplazarlos. Son herramientas de trabajo. Reiteramos que la pandemia aceleró de manera importantísima todos los procesos de digitalización y de virtualización. Pero si hoy hay algo claro es que esto ya no es una opción, esto es una obligación. Mackenzie dice que el 49% de todos los procesos empresariales pueden ser objetos de automatización y computación. Es decir, todo el trabajo estructurado, repetitivo y predecible lo podemos y lo debemos sistematizar. De lo contrario, ya hay empresas y personas haciéndolo por nosotros y nos pueden llegar a desplazar. El valor agregado del profesional inmobiliario entonces estará como siempre en el relacionamiento con el cliente, en la empatía, en la intuición, en la colaboración, en el buen criterio y en la inteligencia social. Personalmente creo que la principal conclusión que define hoy el sector inmobiliario y es como lo dicen los principales analistas y expertos del real este y en el mundo, el negocio de la propiedad raíz dejó de ser la propiedad raíz. El negocio de la propiedad raíz hoy es el servicio y para eso estamos preparados los inmobiliarios. A manera de ejemplo, un centro comercial hace rato dejó de ser un proyecto de construcción para vender. Los desarrolladores y promotores inclusive fuimos los últimos que en Latinoamérica nos involucramos en ese rol. Hoy ya son operadores o como mínimo tienen alianzas con los operadores. En la vivienda se empieza ya a dar algo parecido, empiezan a aparecer pilotos y ganan participación en Latinoamérica y ya se estructuran en Colombia los proyectos que se construyen para arrendar el multifamily. Creemos que las empresas de arrendamiento e inclusive las empresas de propiedad horizontal tienen grandes oportunidades allí. Ni hablar de las oficinas, tal vez la categoría donde se avizoran los mayores cambios que hoy podremos encontrar. Los espacios deberán ser manejados con conceptos y enfoques en la flexibilidad, en la productividad, en la percepción de salud y algo muy especial hoy, en la percepción de felicidad. Es por ello que seguramente a futuro su renta no estará amarrada a contratos de largo plazo, sino posiblemente a la generación de los servicios y al pago que hará de las personas por los servicios. Es por ello, señores, que reiteramos el agradecimiento. Nos complace muchísimo que estén con nosotros. Hemos hecho esto para ustedes y esperamos que nos acompañen toda la semana. Un millón de gracias. Este gremio se siente muy orgulloso de sus afiliados. Ahí teníamos entonces las palabras del doctor Federico Estrada, el gerente del gremio, al doctor Andrés Londoño, al doctor Federico Estrada. Agradecemos en esta mañana estar con nosotros y dar este mensaje, este saludo de bienvenida. No sin antes entonces recordarles a ustedes un resumen breve de lo que nos decían entonces el doctor Andrés y el doctor Federico. Adaptación, descubrir nuevas habilidades, esos cambios, la empatía, el servicio como foco del trabajo. Entonces ahí están para todos nosotros entonces esos mensajes y los retos que también tenemos y en esta semana vamos a ir descubriendo en las diferentes conferencias nuevos retos, nuevas formas y vamos a ir entonces aprendiendo. A todos vamos a recordarles unos temas administrativos, logísticos, que es importante que todos tengamos en cuenta. Entonces vamos entonces hoy, empezamos nuestra semana del inmobiliario y vamos hasta el viernes 4 de diciembre. todos los días tendremos conexión con ustedes a las 8 de la mañana y a las 2 de la tarde. Solamente hoy no tenemos conexión 2 de la tarde pero los demás días de martes a viernes sí tenemos entonces esa conexión con ustedes, conferencias planeadas como lo decía el doctor Federico para todos ustedes, paneles para que ustedes disfruten y todos podamos aprender y cerrar este muy buen año o cerrar mejor este año 2020 aprendiendo cerrarlo con broche de oro. Entonces también queremos recordarle que estamos en nuestras redes sociales y que pueden participar con nosotros a través del numeral semana del inmobiliario. No olviden que nosotros nos encuentran como arrobalonja de Medellín pueden entonces buscarnos, pueden tanquearnos y podemos entonces con ustedes hacer comunidad y participar también a través de las redes sociales en este evento. Además contarles que hemos creado un grupo de WhatsApp para todos ustedes. En este grupo vamos a ir mirando temas administrativos, logísticos, todas las preguntas que ustedes tengan ahí también podemos resolverlas y muy importante que estén pendientes porque todos los días finalizando el día vamos a enviarles un boletín con el resumen de las conferencias y otra información de su interés. En este primer día la conferencia es patrocinada por Confiar. Entonces en Confiar Cooperativa Financiera te enseñamos a pasar de arrendatario a propietario con la fórmula ahorro más subsidio más crédito igual casa propia. La información de esta cooperativa la pueden encontrar en www.confiar.co Vamos en este momento a ver un pequeño video de nuestro patrocinador oficial de este primer día de la semana del inmobiliario Confiar Cooperativa Financiera. La diferencia está en que somos una cooperativa con más de 300 mil asociados en la que todos ponemos nos ayudamos y así todos ganamos como entidad financiera llevamos más de 48 años entregando productos y servicios de ahorro y crédito en el territorio nacional con toda la tecnología para facilitarte la vida te esperamos para que sientas la diferencia y compruebes por qué juntos es mejor y rinde más la diferencia está en Confiar Ah, otro trasteo pero esta vez a nuestra casa propia en Confiar nos asesoraron con la verdad y así descubrimos muchísimas ventajas de verdad sentí que querían ayudarnos y no solo convencernos para endeudarnos estamos felices porque desde hoy ya no pagamos más arriendo porque convertimos ese gasto en la inversión más importante de nuestras vidas la diferencia está en Confiar Confiar Cooperativa Financiera se une entonces a la semana del inmobiliario y patrocina este primer día de conferencias nuestra primera conferencia no podía ser más actual y es la hemos denominado nuestra economía antes y con el virus y por supuesto no podíamos tener un invitado más especial ya ha estado con nosotros en varias ocasiones y siempre será un gusto para nosotros escucharlo él es Camilo Herrera Mora voy a permitirme leer un pequeño resumen de su hoja de vida Camilo es el fundador de Radar y de un instituto para la experimentación mundial en marketing su trabajo ha sido publicado en diversos libros artículos y columnas en medios de comunicación de diferentes países es profesor invitado en diferentes universidades nacionales e internacionales ha sido miembro de diferentes juntas directivas comités técnicos nacionales y consultor en entes multilaterales en temas de desarrollo económico indicadores e investigación de mercados ha recibido diferentes premios y reconocimientos internacionales por su aporte al estudio del mercado es conferencista en consumo mercadeo ventas economía y entorno de mercados en donde siempre pone la satisfacción del consumidor como el objetivo final de toda organización mostrando siempre una visión práctica de lo que ocurre y cómo generar nuevas oportunidades Camilo bienvenido y como lo decíamos antes para nosotros siempre es un gusto escucharte muchísimas gracias a ti a todos ustedes un saludo muy cordial a don Andres y a Federico que me antecedieron en esta presentación y son de alguna manera los directores de todo este proceso que se ha dado durante muchos años y que han tenido el riesgo de invitarme ya por varios años seguidos con la desafortunada fortuna de que mucho de lo que decíamos en los años pasados comenzó a pasar reiterativamente no solo en la industria sino en la economía colombiana dicho esto quiero compartir con ustedes una conferencia que considero es muy importante en este momento donde va a intentar viajar durante una hora con ustedes sobre lo que le pasó a la economía colombiana no solo en este aislamiento sino en otros momentos de su historia a nivel económico que le pasó a nuestro sector en todas las posibilidades que el sector tiene y que se nos puede venir en los próximos años y donde podría haber un mapa de oportunidades para actuar entonces quiero comenzar haciendo una precisión estadística porque hoy a las 10 de la mañana muchas de estas gráficas van a cambiar porque digo que estas gráficas van a cambiar porque a las 10 de la mañana o a las 11 dependiendo la situación que sea el DANE va a publicar la tasa de desempleo del mes de septiembre perdón el mes de octubre perdón el mes de octubre donde esperamos que las noticias sean realmente positivas entonces con esa salvedad que solamente no puedo predecir lo que va a publicar el DANE quiero comenzar con una reflexión muy sencilla hoy tenemos que tener un plan y tenemos que tener un plan porque hay tres cosas que no son negociables la primera todos nos vamos a contagiar y si no todos la gran mayoría esta enfermedad es una cosa que llegó para quedarse es una enfermedad no es una cosa no es un huracán que se va a ir esto es una cosa que va a permanecer en el tiempo segundo la economía colombiana recibió un golpe tan grande durante el aislamiento que evidentemente nos vamos a demorar entre dos o tres años en recuperarnos y tercero de una u otra manera no van a haber grandes cambios en el mercado ni en la política ni en la sociedad ante lo que pasó yo sé que a ustedes les llegaron muchos documentos y muchos comentarios sobre que el mundo va a cambiar que el comprador cambió que la economía cambió una cantidad de cosas que son esperanzadoras y positivas porque vienen desde el querer ser pero cuando uno ya aterriza desde el querer ser a la realidad sabemos que no es tan cierto entonces evidentemente las cifras del crecimiento de la economía no son las mejores por no decir son básicamente espantosas pero si nos referimos al rubro de construcción que es como el eje central del mundo inmobiliario o de una u otra forma el comienzo de la cadena inmobiliaria estamos en caídas en la misma magnitud que tuvimos en la crisis hipotecaria de hace 20 años donde evidentemente por ser un tema claramente vinculado a la construcción al sector inmobiliario se dieron unos impactos realmente grandes e importantes cuando se nos dio la crisis financiera mundial también la construcción salió muy golpeada y ante las caídas de los precios del petróleo la inflación de 2016 y la implementación del IVA del 19% en enero de 2017 el sector de la construcción también tuvo caídas muy importantes o también cabe decir que el sector de la construcción se venía frenando desde antes del aislamiento y del conocimiento de la enfermedad entonces cojamos esto por dos pedazos primer golpe si el mercado cambió y venía y cambió ante una situación que se llama aislamiento y esto le pasó al mundo entero pero al sector construcción ya le venían pasando cosas que evidentemente se profundizaron con la situación ya vemos una recuperación de una u otra manera un pequeño crecimiento en el último dato de trimestre pero si miramos esto en volúmenes de producción uno ve como la economía colombiana en cantidad de cosas que produjo tuvo un freno en la crisis hipotecaria tuvo un freno en la crisis financiera mundial no se frenó en las caídas del petróleo y en el aislamiento tuvo un freno que básicamente lo devolvió hasta 2013 eso es un freno importante esa es la magnitud de lo que nos pasó nos quedamos encerrados tres, cuatro meses y la economía se devolvió en producción casi que seis años en construcción la el retorno que hicimos fue hasta niveles del 2008 mucho más grande que lo que le pasó al Producto Interno Bruto y si lo vemos en la crisis hipotecaria nos pasó algo igual también tuvimos una caída mucho más profunda pero la pudimos recuperar en la crisis financiera tuvimos una caída profunda y la pudimos recuperar pero la construcción no ha recuperado su nivel desde el 2015 2016 entonces aquí es donde digo rompamos el fenómeno en dos cosas una cosa es el aislamiento y lo que pasó en torno a esto y otra cosa construcción entonces me voy a meter con mucho cuidado primero al tema Colombia después nos metemos al tema inmobiliario en todas sus opciones hace 85 mil años el ser humano comenzó a construir su proceso de civilización uniendo modelos económicos lenguaje religión y sistemas políticos entonces nosotros terminamos encerrados en lo que se llamaría la civilización occidental donde somos capitalistas demócratas 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 perdón engorreada y católicos católicos de una u otra manera entonces somos el mundo de la libertad somos la libertad en la economía somos la libertad en la democracia somos la libertad en la religión estas civilizaciones desde el siglo XV hasta más o menos el siglo XIX y finales del siglo XX hizo un proceso de globalización que buscaba unificar los mecanismos de encuentro de estas civilizaciones respetando que existen civilizaciones lo que llegó a que en el 2021 en el siglo XXI estuviéramos en un proceso de movilización es decir con este aparático que todos ustedes hoy por hoy usan nos podíamos conectar con cualquiera de estas civilizaciones con cualquier lugar del mundo aprender estudiar entretenernos conversar lo que sea hacer compras con cualquier lugar del mundo y esto iba creciendo de una manera gigante a punto que muchos de los analistas en los que yo me incluyo hablábamos de que el mundo estaba volviendo a ser nómada después del gran sedentarismo que tuvimos que duró más de 45 mil años la gente ya se estaba moviendo entre los países y no duraba en un puesto de trabajo más de dos años claro esto cambia cuando nos llega la inmovilización desde la aparición del primer caso el primero de diciembre es decir mañana se cumple un año de que hayamos encontrado y certificado a este virus con el que estamos en el mundo y quedarnos en la casa empezaron a pasar fenómenos muy importantes entonces quiero aterrizar unos conceptos que seguramente ustedes ya conocen pero para que estemos de acuerdo el primero es que el 97% de la gente en el mundo en este momento está vestido el segundo es que el 75% de la gente en el mundo está despierta y el tercero es que solo el 42% de la gente en el mundo está conectada y eso nos muestra que si bien la gente tiene acceso a la ropa y tiene acceso a una cama no tiene acceso y tan pronto comienza el aislamiento en el mundo entero muchos de los documentos que les llegaron a ustedes por whatsapp correo electrónico todas estas cosas que ocurrieron maravillosas durante el aislamiento decían que el mundo se iba a volver digital pero en que eso no es tan cierto y la organización mundial de la salud levantó la mano y dijo cuidado porque eso no es verdad y cuidado con América Latina como lo vamos a ver más adelante venía un reto gigantesco en torno a América Latina entonces por eso quiero hacer un par de afirmaciones que son fundamentales para que entendamos lo que pasó lo que está pasando y lo que va a pasar la primera es la nueva variable de análisis son los aislamientos de aquí en adelante pueden haber más aislamientos no solo por esta enfermedad sino por otra enfermedad y deberíamos haber estado preparados para los aislamientos de hecho ustedes como sistemas inmobiliarios construcción administración de propiedad horizontal y todo lo que hacen a nivel comercial alrededor del sector construcción ya sabían de las posibilidades climáticas y de problemas de terremotos y sismos y por eso existe la normatividad pero no lo teníamos metido en los modelos que nos dijera tenemos que tener cuidado con los aislamientos y segundo hay una nueva constante en los modelos y es que el virus no se va a ir nunca yo sé que ustedes han escuchado esta frase muchas veces pero quiero eliminarla de su lenguaje no existe un momento post-COVID eso es mentira no existe un momento post-COVID el COVID no se va a acabar y si ustedes le dicen a la gente que estamos en un momento post-COVID la gente va a salir a comportarse como si no hubiera un virus en la calle y obviamente se va a poner en riesgo y nos va a poner en riesgo a todos entonces tenemos que prepararnos como empresas a los nuevos aislamientos que pueden ocurrir y prepararnos como personas y como empresas a que haya un virus y eso es nuevo y no hay nada que hacer yo me acuerdo cuando yo era niño seguramente a ustedes les pasó algo parecido uno aprendió a lavarse los dientes y se lava los dientes tres veces al día hoy por hoy a uno le toca enseñarle a los niños que se pongan crema bloqueadora para salir al colegio porque el sol ya está teniendo unas implicaciones importantes en nuestra vida y entendimos que lo podemos reducir un poco con el bloqueador solar seguramente ustedes de niño no se echan bloqueador solar se lo vienen a echar a sus hijos o a sus nietos el virus es lo mismo es una cosa nueva que llega a darnos procesos y comportamientos que nos tienen que cambiar cosas muy pequeñas para poder adecuarnos en la generalidad entonces el tapabocas es un tema fundamental lavarse las manos y el famoso distanciamiento social ayudan en la situación entonces ya la economía mundial según la última información publicada por diferentes fuentes particularmente los niveles de producción el famoso PMI muestran como tanto la manufactura como los servicios están al mismo nivel previos al aislamiento a nivel mundial pero ojo que esta gráfica es peligrosa porque esta gráfica es peligrosa porque es mundial y cuando es mundial tiene a China y China es gigantesco y China ha logrado recuperarse a una velocidad muy importante entonces no pensemos que este contexto es generalizado cuando miramos el crecimiento de la economía colombiana que ya lo estábamos viendo caímos un 16% y después al segundo trimestre ya caíamos un 9% es decir que la economía cada vez cae menos y afortunadamente parece que la información en la medida en que vaya saliendo nos va a dar noticias cada vez mejores seguimos la misma senda de caída que tuvo los Estados Unidos y si uno mira el detalle mes a mes con Estados Unidos seguimos casi que la misma dinámica y ustedes me van a decir a mí pero Camilo venga esto es un foro inmobiliario Colombia no es Estados Unidos aquí no hablamos en inglés Estados Unidos es una cosa muy lejana para que me compara con Estados Unidos yo les cuento la otra parte de la historia Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia si a Estados Unidos le va bien nos compra a nosotros si las industrias colombianas le venden a Estados Unidos sus empleados tienen plata y esto mueve el sector de la construcción y esto mueve vivienda entonces tener a Estados Unidos en el mapa no es solo la idea de tener una gráfica por tener una gráfica sino que evidentemente tiene que ver con nuestro socio más importante yo estoy seguro que ustedes durante el aislamiento también tuvieron un ojo pendiente en sus clientes más importantes entonces como economía nosotros como analistas económicos tendemos a hacer ese mismo juego a nivel de movilidad ustedes lo pueden encontrar en los reportes que hace casi todos los días el Banco de Bogotá si no todos los días uno puede entender cómo evidentemente nos aislamos y ese aislamiento lo que nos dijo usted tiene que quedarse en la casa y no puede moverse y en la medida en que nos fueron dando permisos nos fuimos moviendo como lo muestra la gráfica de la izquierda pero esta gráfica a mí me causa una preocupación un temor y una alegría o sea un choque de sentimientos al mismo tiempo porque esta gráfica la produce Google porque Google por alguna razón está metido en su móvil y sabe dónde está usted no sabe quién es usted ni le interesa saber quién es usted muy cuidadoso en el manejo de los datos pero sabe si usted se está moviendo o no y si usted siempre está en un sitio sabe que es su casa si usted se mueve pues está yéndose para el trabajo o para tal lado y empieza a seguir su celular por donde se comporte y pueden hacer en el mundo entero un análisis de movilidad de dónde está la gente y pudieron medir el impacto de los aislamientos entonces ese mundo digital que para nosotros era un simplemente un buscador se nos mete en el celular y permite analizar mucho mejor una cantidad de condiciones claro hay sectores que aún están muy golpeados el sector de comercio minorista aún solo está están un 70% de su tráfico normal lo cual no es una mala noticia pero podría ser mejor desde entiendo esta semana vuelven a abrirse los cinemas en Colombia a excepción de Cine Colombia que tomó la decisión de solo abrir hasta enero los parques también tienen un tráfico un poco bajito el trabajo ya la mayoría de las personas están yendo a trabajar pero en el comercio cercano a la casa y obviamente en el tema residencial la gente ya está en sus condiciones normales entonces el grueso de las personas ya pasaron la situación de aislamiento entonces al revisar la caída del gasto de los hogares durante este tiempo nos damos cuenta como hay un factor histórico fundamental que nunca habíamos visto y es la caída de los servicios por parte de los hogares y lo pongo de primero por una razón muy sencilla el tema inmobiliario llega a los hogares vía arriendo y arriendo tuvo un comportamiento difícil como lo vamos a ver en unos minutos que hizo que los hogares tuvieran que tomar decisiones y afortunadamente se dieron procesos de negociación llamativos y curiosamente una reducción en los arriendos en el crecimiento de los precios de los arriendos en el país que vale la pena analizarla con mucho cuidado sobre todo para el otro año si uno mira esa dinámica del gasto de los hogares en servicios que nunca había caído en la historia es muy cercana a la dinámica a lo que le pasó al Producto Interno Bruto pero también es en la misma línea sin ser igual a lo que le pasó al sector de la construcción y lo que le pasó al sector del comercio entonces cuando yo reviso las dinámicas de la economía me cuenta que el comercio cae pero la banca nunca cayó la banca sigue creciendo y sigue creciendo y sigue creciendo lo cual para muchos parece terrible porque desafortunadamente la banca tiene una imagen horrorosa en la nación digamos que con razón o sin razón pero la tiene pero metámonos un poco en el sistema neutro de la información la banca es el sistema capilar de la economía si a la banca le va mal tendríamos un problema gigantesco en la economía colombiana entonces el gobierno ha logrado que eso funcione y afortunadamente el gasto de los hogares viene relativamente bien dicho esto ¿dónde sacrificaron los hogares? en el mercado no la gente se iba a hacer en el mercado como lo vamos a ver más adelante en los bienes semidurables hubo un golpe duro es decir en la ropa y en los libros y en los bienes durables donde está la vivienda evidentemente también hubo un golpe muy importante pero ya comienza a acercarse otra vez a niveles cercanos a lo que teníamos en 2016 y en 2017 entonces vemos como no solo tuvimos una caída y una recuperación que aún le falta pero va rápida frente a la situación sino que nos recuerda una cosa maravillosa esta gráfica y es que en el año 96 comienza a darse un choque de demanda en el país muy complicado que hace que esto genere un problema de empleo que antes darse unos cambios importantes en el sistema OPAC sobre todo en 1994 comienza a darse un problema de demora de pagos en el sistema bancario causando la gran crisis hipotecaria ante esa crisis hipotecaria salieron dos fenómenos fundamentales el primero lo que hoy llama el sistema bancario el sistema de administración de riesgo crediticio o SARC que permite que los bancos modelen mejor su colocación de créditos y haya una regulación sobre esto y segundo aparece un programa que hoy por hoy terminó siendo uno de los grandes salvavidas que se llamó familias en acción familias en acción es un programa que le entregaba o le entrega subsidios a las personas mediante un mecanismo monetario y compensado en que la gente asegure que sus hijos están yendo al colegio entonces creamos un sistema de conexión con la población más vulnerable en el país no con toda evidentemente y un sistema financiero más robusto cuando nos llega la crisis financiera mundial afortunadamente no nos pega tan grande cuando nos llega a la caída a los precios del petróleo le pega a los bienes durables le pega a la construcción le pega a los carros pero no le pega a toda la canasta y ante el aislamiento pues evidentemente le pegó a todo pero no nos pegó tan duro ni la banca está tan golpeada porque teníamos estos sistemas de los que yo les estoy hablando entonces si reviso el tema del comercio ustedes pueden ver el camino que hicimos que fue muy importante esta caída que tuvimos también la tuvo el comercio y el comercio antes logró recuperarse y si ustedes miran cada vez es más hábil para recuperarse entonces miremos el pasado del comercio en Colombia entre el 98 y el 99 las cadenas locales el éxito estaba en Medellín había abierto dos o tres tiendas por fuera de Medellín en Cali estaba la 14 en Bucaramanga estaba Mercado de Fan en la costa estaba Vivero y Olímpica en Bogotá estaban Cafá Micarulla liderando el mercado y ayudando a los hogares en esa crisis la tiendita de barrio y el canal tradicional fueron fundamentales la crisis financiera mundial ya las cadenas eran nacionales y habían llegado jugadores internacionales muy importantes como Carrefour Falabella y a Homsen estaba completamente consolidado en Colombia tanto con socios internacionales como con socios locales y permitieron que esto tuviera una caída mucho menor ante el gran problema del ingreso de los hogares de 2015 a 2017 que se junta la devaluación que tuvimos pasamos de estar a dos mil pesos a estar a tres mil trescientos pesos por dólar la inflación de 2016 que fue el golpe más grande que tuvieron los hogares en los últimos años y la implementación del IVA aparece todo el ecosistema de precios bajos aparece de uno aparece ahora justo y bueno que son los que ustedes conocen en ese mundo pero también aparece Viva Colombia aparece Wingo aparece Tostado aparece H&M aparece Forever 21 o sea esto no fue un solo un tema de un pedazo y hoy por hoy el sistema de domicilios es el que está ayudando al comercio y a los hogares a recuperarse entonces miren como la oferta encontró las oportunidades las convirtió en rentabilidad las convirtió en crecimiento del negocio y ha permitido mejorar sistemáticamente nuestro ecosistema de comercio que eran unas cadenitas en las ciudades con una cantidad de tiendas de barrio y hoy tenemos unas cadenas consolidadas que permiten economías de escala que tienen e-commerce que tienen sistemas de domicilios donde hay una cantidad de tiendas de hard discount que hacen que tengamos un comercio mucho más desarrollado entonces si uno compara Colombia aunque nos toca irnos a información del segundo trimestre porque no todos los países han publicado nos damos cuenta como Colombia cae en su economía mucho pero hay países de la región que caen más México cae un 18-7 Argentina un 19 y Perú cae un 30 en el segundo trimestre de este año la Colombia queda por encima del promedio y no con esto estoy diciendo que sea la maravilla pero no nos va tan mal a nivel de consumo de los hogares en el mismo fenómeno Colombia queda por encima del promedio México queda por debajo Perú queda por debajo Argentina queda por debajo Chile queda por debajo mostrando que Colombia con los hogares logró compensar de alguna manera la dinámica del mercado ¿por qué? porque a diferencia de otros países como lo puede ser Argentina el consumo de los hogares en Argentina cae un 22% y su economía solo cae un 19 ¡ojo! aquí hay una diferencia clara en Colombia se mantuvo igual y caso extraño Perú donde los hogares solo caen un 22% pero su economía cae un 30% y esto se vea que Perú está muy conectado con Asia a nivel de comercio internacional y al caerse Asia pues tuvo un problema grande pero una cosa que no se dice yo quiero traer acá a la mesa es el gasto público a diferencia de todos los países de la región Colombia México y Estados Unidos lograron mantener de manera muy importante su dinámica de gasto público lo que ha permitido que de una u otra forma la economía colombiana siga andando entonces cuando uno mira esa economía colombiana a últimos datos publicados por el DANI desde el consumo final los hogares han hecho una buena importante parte de la tarea pero en realidad el que más está haciendo es el gobierno el gobierno sigue inyectando dinero a la economía se cayó la inversión que eso tiene que ver mucho con la caída de construcción se cayó el comercio internacional pero de una u otra forma de ese bolsillo que gastamos los hogares todos los días uno no se da cuenta que el gobierno gasta por uno claro porque gasta cosas que usted no paga o sea usted no paga las vías usted no paga la salud usted no paga la educación usted no paga pero alguien lo está pagando que es el gobierno y me refiero a un sistema grande de estado que está detrás de esto en el segundo trimestre de este año el gobierno llegó a cubrir el 22% del gasto de los hogares de un colombiano históricamente cubría el 18% o sea el esfuerzo que ha hecho el gobierno colombiano ha sido gigante pero no solo el gobierno entendió como la administración duque está hablando de gobierno nacional gobiernos departamentales gobiernos municipales que hicieron un esfuerzo gigantesco entonces cuando usted le dicen que la gente se tiene que quedar en la casa y que obviamente hay un distanciamiento social la demanda tenía que caerse esto no tiene nada de extraño esto lo presentamos esta gráfica la presentamos nosotros como en marzo o en abril donde evidentemente esto tenía que pasar lo que quiero dejar en claro otra vez es que esto no es por culpa del virus esto es por culpa de los aislamientos es porque la gente se quedó quieta y la industria se quedó quieta entonces teniendo esa claridad rompamos el tema en dos una cosa es el virus y otra cosa es la cuarentena el virus evidentemente nos dimos cuenta que el país no estaba preparado para una atención médica de un problema neumológico de esta magnitud y tuvimos un gran una gran demanda en las unidades de cuidado intensivo afortunadamente esto ya se ha regulado de una u otra manera segundo no es claro quién manda ante una situación de estas en un estado democrático como el colombiano donde el presidente tiene unos mandos los gobernadores tienen otro los alcaldes tienen otro hay unos choques de trenes innecesarios que no deberían haberse presentado y se hubieran llamado a una unidad nacional pero esto no pasó y no se ejecutó de ninguna manera haciendo que no hubiera claridad en torno a las acciones tercero pese a familias en acción y todos sus hermanitos que después nacieron varios programas como jóvenes en acción adulto mayor y otras cosas el gobierno no tiene conectividad hacia muchas personas y no tiene cómo entrar a apoyarlos y obviamente hay varios retos adicionales como el sistema cartelario y la disposición de basuras que en este tema de basuras para ustedes los de propiedad horizontal yo les quiero mandar un mensaje que es clave la gente está votando me enrola lengua la gente está votando mascarilla sin ningún problema a las bolsas de basura esa mascarilla es un residuo médico debe ir en bolsa roja y debe haber una recolección de basura de bolsas rojas esto no lo estamos haciendo y en cualquier momento va a ser un problema médico y seguramente un problema normativo hacia los conjuntos residenciales a nivel de cuarentena se viene el gran tema propio del mundo inmobiliario la gente se le tocó quedarse en la casa durante dos tres meses encerrado y llegó una conclusión muy compleja y es que su casa básicamente es un cuarto de hotel mal armado no está pensado para que usted esté tres meses ahí de hecho es casi imposible estar ahí cuando uno revisa el tema de los metros cuadrados residenciales en Colombia estamos entre 40 y 80 metros cuadrados más o menos residenciales donde viven los hogares en el país de una u otra forma claro hay gente que vive en 100 vive en 120 vive en 200 es lógico pero el grueso de la población vive entre 100 y 80 metros cuadrados donde viven cuatro personas así una mascota usted tiene que estudiar trabajar descansar y tener un espacio de intimidad eso básicamente es un reto imposible todos los hogares se metieron a hacer una cantidad de adaptaciones dentro de la casa transformaron las salas en salones de clase los comedores en oficinas les tocó hacer adaptaciones dentro de la casa inclusive vimos unos brincos unos brincos importantes en gastos en remodelación como se los voy a mostrar más adelante y aquí se dieron fenómenos grandes segundo los hogares no estaban conectados a internet ya se los mencioné el 65% de los hogares en Colombia tenían una actividad de internet pero solo el 45% tenían computadores esto es un problema tercero que si bien no están cercano al mundo inmobiliario tiene que ver con el sistema empresarial las pequeñas y medianas empresas no tenían pensado un sistema para sobrevivir sin ingresos 3, 4, 5 meses esto obviamente no se concibe dentro de la lógica empresarial y hizo que una gran parte del aparato productivo y de construcción de valor del país se cayera entonces con estas claridades donde vemos que una cosa es la enfermedad y otra cosa es el aislamiento llegamos al grito que metió la OMS en febrero la OMS dijo cuidado con América Latina segundo ¿por qué? por dos razones fundamentales América Latina es informal y al ser informal en más del 50% de su población la gente tiene que salir a la calle para generar un ingreso y poder comer y segundo por mucho el 20% de la mano de obra en América Latina se puede hacer desde la casa entonces la gente tiene que salir a la calle a trabajar tanto formal como informal lo que deja que cerca del 60% de la mano de obra tenía que salir entonces era imposible hacer los aislamientos y contener a la población latinoamericana particularmente la colombiana en los lockdown como se ve en esta gráfica haciendo que esto tuviera que liberarse lo más rápido posible hay países que lo hicieron más suave lo liberaron más rápido Colombia fue duro en el tema de aislamiento no tanto como Argentina que aún sigue en grandes situaciones de estas entonces ante esto el gobierno tenía que tomar decisiones y el gobierno insisto me refiero a todo el ecosistema del estado tomó dos jugadas la primera mandarle plata a ingresos bajos con todo lo que pudiera prendió familias en acción jóvenes en acción adulto mayor creó una cosa que se llama el PAEF para poder inyectarle plata a todos los que le podían mandar plata empezó a devolver el IVA que eso no tenía que ver con el aislamiento no es de aprevia pero sirvió para mandar plata por el otro lado le dijo a los bancos tomen toda la liquidez posible que yo le pueda entregar reduzco los encajes tomamos unas decisiones distintas a lo tradicional porque afortunadamente a diferencia del mundo como ustedes lo pueden ver en la gráfica sobre todo la de la derecha no hubo que apoyar tanto a los bancos porque los bancos estaban relativamente bien claro no todos y habrá problemas sobre esto siempre hay todo tipo de generalizaciones entonces bajo esta premisa el gobierno le dijo al sector apoyen a las empresas para que no para que no destruyan empleo formal y ayudemos la base de la pirámide para proteger a todo el mundo cuando esto arrancó ayudó mucho pero cuando salieron las cifras de empleo nos dimos cuenta que se perdieron 5,5 millones de empleos que mayormente eran empleos informales de una cota que no quedó protegida que es la clase media baja o la gente de ingresos medios bajos que son personas que no están conectadas en ningún sistema de apoyo social y que están en empresas informales que no hubo forma de ayudarnos entonces entró la segunda línea de apoyo intentar ayudar allá en lo posible donde uno de los fenómenos claros que ustedes lo vieron y que de una otra manera salieron beneficiados por rebote es los periodos de gracia que se hicieron para los créditos de consumo hipotecario en los hogares colombianos si bien solo el 4% de los hogares colombianos tienen un crédito hipotecario cerca del 20% de los hogares tienen un crédito de consumo entonces esta liberación de este de este de responsabilidad crediticia que teníamos los hogares con los bancos por un tiempo permitió que hubieran disponibles los hogares para hacer nuevas compras o para seguir pagando el tema de propiedad horizontal el tema de la administración mensual y claramente ayudó de alguna manera a que el golpe no fuera tan duro pero insisto esto solo benefició a los que tenían crédito sino a la totalidad del mercado en Colombia entonces bajo esta premisa que vemos nosotros que el gasto de los hogares ya está creciendo frente al año pasado y con inflación relativamente baja esta gráfica no le voy a dar tanta importancia a estas tres series como a esta el uso de la tarjeta de crédito que llegó a caer un 55% en abril de este año ya solo está cayendo el 3.3 y a dato el viernes pasado ya está en terreno positivo frente a los datos de noviembre del año pasado es decir tarjetas de crédito ya volvió a respirar el servicio de deuda de los hogares se ha frenado lo cual es una oportunidad gigantesca para el sector inmobiliario porque van a tener una disponibilidad de endeudamiento hipotecario en 2021 y 2022 si el negocio se arma bien en el mismo sentido la colocación de créditos en los hogares ya comienza a decrecer menos ya estamos decreciendo menos 15,6 aquí está tarjeta de crédito hipotecario y consumo mostrando que los hogares al no endeudarse están teniendo una mayor capacidad de endeudamiento en el mediano plazo esta noticia que es mala para los bancos de una u otra manera porque reducen sus ingresos termina siendo una buena noticia para nosotros otra buena noticia de la que poco se habla y entiendo que no se habla porque es difícil de entender es el aumento de la capacidad de compra del salario los salarios en Colombia crecieron este año en valor entre el 4 y el 6% dependiendo del tipo de salario salario mínimo creció un 6% y con una inflación inferior a 2% la capacidad de compra de ese salario es más alta se esperaba que los salarios aumentaran un 2% de su capacidad de compra hoy la están aumentando un 4% y esto obviamente va a tener que ver con el debate de salario mínimo que comienza si no estoy mal mañana es la primera sentada de la mesa y a esto se suma que el ingreso disponible de algunos hogares creció de manera ¿por qué? porque la gente al quedarse en la casa gastó menos tuvo que pagar menos servicio de deuda y el grueso del mercado en dinero tiene un disponible más alto pero aquí hay que romper a Colombia en dos colombias una cosa es la Colombia en dinero y otra cosa es la Colombia en población a nivel de gasto de los hogares cerca del 50% de la población es de ingresos bajos y solo hacen el 30% del gasto de los hogares pero el 50% del otro 50% de la población hace el 70% del gasto de los hogares entonces el 50% que es el que en realidad mueve la economía con mucha fuerza a nivel comercial demanda de bienes demanda del sector inmobiliario tiene incapacidad de compra el otro no por eso no generalizo uno de los problemas en los que uno no puede caer en este momento es en la generalización dicho eso ese gasto de los hogares creció mucho los bienes no durables la gente se quedó en la casa y el mercado creció pero se cayó en los otros elementos particularmente en servicios ¿por qué hablo de servicios? porque en servicios están arriendos y quiero que eso lo miremos más adelante en este sentido el gasto en alimentos está creciendo relativamente poco ya en datos de octubre vivienda donde está el arriendo se recupera en septiembre y en octubre veníamos con problemas de arriendos importantes en junio julio y agosto moda afortunadamente frena cada vez menos salud se mantiene bien educación después de un gran problema de deserción escolar universitaria en posgrados comienza a crecer frente al año pasado entretenimiento sigue muy sacrificado como un buen ejemplo puede ser el cine de lo que mirábamos transporte y comunicaciones vuelve a tener dinámica y gastos varios crece relativamente bien porque ahí está todo el tema de higiene personal y es el eje central de la desinfección durante esta crisis entonces esta gráfica que nos muestra esta gráfica nos muestra que los hogares tuvieron que tomar decisiones de gasto muy agresivos durante el aislamiento y bajo esa premisa la gente está gastando más en lo que no se compra en el comercio que lo que se compra en el comercio es decir usted paga su segura salud sin discusión paga la educación de sus hijos en lo posible paga el arriendo porque entendió el riesgo de no hacerlo paga la administración de su apartamento o su propio horizontal o lo que sea pero eso no lo paga en el comercio solo paga vía transferencias financieras o en algún mecanismo de ese estilo la tienda de barrios se está desacelerando en este momento las grandes cadenas como almacenes éxito se están desacelerando y los centros comerciales como bien lo mencionaba don Federico comienzan a caer cada vez menos pero aún tienen un reto gigantesco en su dinámica de ventas entonces sabiendo que el mercado no es homogéneo en su estructura de gasto una de las cosas que yo no les puedo decir es que el gasto vaya bien o vaya mal o que las ventas vayan bien o vayan mal esto hay que verlo dependiendo del sector del cablemos donde evidentemente las diferencias son grandes lo que se hace evidente es que en los crecimientos anuales durante el gran aislamiento el más profundo de todos evidentemente entramos a terreno rojo en casi todas las categorías en el segundo aislamiento los colores comienzan a volverse un poco más amarillos y naranjas pero en los últimos dos meses empiezan a tornarse rojos la tienda de barrio las grandes cadenas alimentos y gastos varios que habían sido los ganadores del juego entonces aquí ya empieza a surgir una hipótesis que vamos a avanzar más adelante donde claramente los perdedores de este año van a ser los ganadores del otro año y los ganadores de este año no necesariamente les va a ir también el próximo año entonces quiero quedarme con esta diapositiva que para mí puede ser una de las más importantes que hemos publicado en los últimos meses en promedio un colombiano se gasta 100 pesos de la siguiente manera en octubre del 2019 32,7 pesos en lo que es comida 23,3 en mantenimiento de la vivienda donde está arriendos y pago de administración 2,8 en ropa 4,7 en salud 5,5 en educación 3,3 en entretenimiento 16,5 en transporte y comunicaciones y 11,3 en gastos varios que mayormente son personales donde están licores y todo el tema de aseo en promedio antes cae en la trampa de los promedios los hogares se gastan 60 billones de pesos al mes eso es un dineral no pongan 60 y pónganle 12 ceros al lado eso es una cosa gigantesca y si le quieren dar contexto a ese número le ponen debajo su sueldo para que vean la magnitud del tamaño de ese gasto entonces dicho esto que cambie medio punto en el bolsillo de los hogares una categoría pues básicamente significan 300 mil millones de pesos ese es el nivel de las magnitudes de lo que estamos hablando acá a nivel decimal entonces hasta febrero no hay un gran cambio en la estructura de gastos de los hogares en marzo alimento se come el bolsillo al igual que gastos varios en abril llega a su punto más alto y de ahí en adelante comienza un freno miren como en el gran aislamiento se da el gran cambio después hay un ajuste y octubre 2020 ya es casi idéntico a octubre 2019 con cambios que uno podrá decir son estarían dentro de lo esperable entonces a los hogares los estiró los estiró los estiró y tan pronto los soltó ellos volvieron a su punto de origen los hogares están intentando volver a hacer las mismas cosas que hacían antes porque es inevitable llegar a un fenómeno y es entender que lo que pasó es que estábamos en un estado de privación de libertad al haber una privación de libertad tan pronto usted le devuelve la libertad usted quiere volver a hacer lo que siempre había querido hacer usted quiere volver a cine quiere ir a un concierto quiere ir a ver a su familia quiere ir a un supermercado quiere ir a un centro comercial quiere hacer cosas más aún lo decía perfectamente don Andrés Federico antes que yo comenzara esta presentación las ventas de vivienda vienen disparadas porque la gente ya tenía en la cabeza que iba a hacer la compra y dijo en este momento hay que hacerla porque esto en cualquier momento vuelve y nos aíslan vuelve y pasa algo y de manera clara tenemos que hacer que el mercado se mueva entonces ese auxilio evidentemente tuvo cambios pero fueron cambios temporales la gente quiere volver a hacer la misma este mensaje es importantísimo en este momento las transacciones por personas están volviendo al mismo nivel en los datos diarios que nosotros le producimos a la presidencia de la república la gente ya dejó de comprar solo mercado y está comprando otras categorías incluso miren esta gráfica al comienzo del aislamiento el 30% de los hogares pedían domicilios durante el aislamiento el 60% de los hogares pedían domicilios y ya estamos en cerca del 40% y lo mismo pasa con las compras por internet o sea hay un boom digital el boom se frena que quedamos más arriba claro la gente aprendió a la gente le gustó unos se pueden quedar otros no se pueden quedar ¿dónde está el lío? que los domicilios tienen un costo y si usted por cada domicilio paga mil dos mil tres mil cuatro mil cinco mil pesos el número que sea pues eso para un bolsillo de un hogar de ingresos medios y de ingresos bajos en el país es muy alto entonces no todo el ecosistema se puede mantener en el ritmo en el que estamos dicho esto la tasa de interés del banco de la república efectivamente ha bajado ustedes lo han visto pero esa tasa de interés baja menos que el crédito de consumo ¿por qué? claramente porque los bancos están sintiendo riesgo los bancos saben analizar el mercado y los bancos son muy ortodoxos en Colombia no quisiera que tenía que ser más heterodoxos más lanzados más volados poder plantear cosas más interesantes pero mayormente los bancos son muy cuidadosos del dinero y por eso han logrado que la banca en Colombia sea sólida así tenga una cantidad de ineficiencias pero sea sólida entonces esta solidez de los bancos está en riesgo en este momento entonces si han bajado tasas y el último dato de publicación de tasa de usura muestra que la tasa de consumo sigue bajando pero la colocación de créditos no está tan fácil hasta los bancos cada vez le están prestando con mucho más cuidado a quien le prestan y a quien no le prestan dicho esto una cantidad de gente en Colombia entregó tarjetas de crédito previo al aislamiento estamos en 16 millones de tarjetas emitidas en el mercado a último dato publicado por la superintendencia estamos casi en 15 millones es decir desaparecieron un millón y medio de tarjetas de crédito en el mercado porque la gente las entregó pero también es cierto que de una que de una u otra manera aumentó la calidad de las tarjetas de crédito en Colombia la gente dejó de usarla y está siendo muy precavido en esto tienen cerca del 60% del cupo de la tarjeta libre o sea esta tarjeta de crédito de un millón de pesos tiene en su cupo 600 mil pesos es más o menos el promedio en Colombia en este momento entonces dicho esto se hace claro que esta caída en el empleo que tuvimos que es una caída que no es nada despreciable 5 millones y medio de personas es una caída gigantesca comienza a tener un comportamiento positivo en la medida en que los informales volvieron a ocuparse ojo yo sé esa ocupación no significa un empleo de alta calidad ni un empleo formal estoy de acuerdo es un reto gigante que tenemos pero cuando uno mira la tasa de desempleo no está contando esa misma historia y a mí hay una tasa de desempleo que me preocupa más y perdónenme en que la información no esté completa porque van falta que la publiquen completa por parte del DAN y es la tasa de desempleo de jefes de hogar en este momento hasta donde hay información que conocemos el 12% de los jefes de hogar no tienen empleo es decir el 12% de los hogares en Colombia no tienen un ingreso constante esto es un reto gigantesco para Colombia que se une a un segundo dato y es que antes un salario un honorario un jornal o lo que ustedes quieran un ingreso lograba mantener dos personas 2,16 personas ese sueldo que le entra a usted usted con eso puede mantenerse usted puede mantener a su pareja y a alguien más o a su hijo y a alguien más perfecto hoy un sueldo casi que mantiene tres personas ese es el golpe que tuvo el mercado laboral donde evidentemente estamos en un reto muy grande entonces sí estamos en un momento de recesión pero también estamos en un momento de aceleración por esto de una u otra forma cada vez más esa dinámica digital en la que estábamos empezó a cambiar y la gente ya no está buscando likes sino está buscando conversión o sea ya el mundo digital y el mundo físico entendió que el tema es lograr que entre poca gente a la tienda y que esa poca gente compre y eso permitió que haya adaptación en el mercado pero la adaptación tiene que ver con elasticidad y como se los mencionaba cuando usted jala mucho una cosa eso se va a devolver a su punto de origen y es clave que lo tengamos claro porque ahí hay una cantidad de cosas ahora entonces hay negocios que adaptaron producto hay negocios que adaptaron modelo de negocio hay negocios que no se adaptaron y hay negocios que lograron hacer las dos cosas previo al aislamiento las gaseosas se habían adaptado a un producto las aerolíneas como Viva Colombia se habían adaptado en modelo de negocio los restaurantes antes del aislamiento no habían hecho la tarea simplemente cambiaban de menú de vez en cuando y la industria de la música se convirtió en un gran jugador de análisis que logró pasar de la quiebra a convertirse en una de las industrias más rentables que hay si lo miramos en este momento hay una serie de productos básicos de los hogares que no están teniendo cambios hay modelos de negocios que ya están teniendo cambios fundamentales como las peluquerías y la compra de electrodomésticos en el mundo entero el tema de transporte aerolíneas y educación están cambiando sus productos de manera muy importante y una cantidad de categorías del gasto de los hogares tuvieron que cambiar producto y modelo de negocio al mismo tiempo pero lo mismo pasa en el esquema de las empresas hay empresas que no tuvieron grandes cambios hay empresas que necesitaron modelar completamente su modelo de negocio otros sus productos y otros tuvieron tuvimos porque yo estoy en esa ecuación que cambiarlo todo en el mundo en el mundo de vivienda evidentemente el producto entró en revisión porque hoy por hoy los arquitectos abren los ojos y dicen oye si la gente vuelve a quedarse en aislamiento las casas que estamos a zonas que tenemos que hacer estamos cumpliendo con las condiciones que necesitan como los ayudamos a remodelar ese tema y comenzó a darse una explosión de negocio que seguramente ustedes ya han visto entonces me voy a meter a la confianza del consumidor que es un indicador que ustedes usan y que conocen mucho la confianza del consumidor ha comenzado a recuperarse en los últimos tres meses y pongo esta serie tan larga desde el año 2001 para explicarles una cosa fundamental de la confianza del consumidor la confianza del consumidor que es un estudio que produce desarrollo todos los meses muestra como claramente hay una relación entre el tipo de cambio y la confianza entonces les voy a poner el tipo de cambio al revés hoy el tipo de cambio está como en 3650 perdónenme si no tengo el número fresco en la cabeza pero no lo voy a poner como 3.150 sino como menos 3.650 miren que la gráfica habla sola mientras la economía estaba entre 2010 y 2014 a 2.000 pesos por dólar la confianza del consumidor era altísima se cae el dólar la confianza se cae se cae el dólar este año la confianza se cae esto por qué pasa porque usted su familia sus empleados mi mamá todos los días escuchan a cuánto está el dólar y al escuchar a cuánto está el dólar toman decisiones sobre esa información entonces a último dato de FEDESARROY miren como la opinión del consumidor sobre su disposición a comprar vivienda en la confianza del consumidor ya está en los mismos niveles que estaba antes del aislamiento o sea la gente ya no solo está comprando sino que está dispuesta a hacerlo aquí tenemos una oportunidad de mercado pero esa oportunidad de mercado nos toca mirarla con cuidado entonces el primer tema que vale la pena tener presente es el tema de licencias de construcción esto ustedes lo saben 100 veces más que yo perdónenme en que me meta en su territorio el número de licencias acumuladas durante 12 meses tuvo un pico gigantesco en 2015 quedamos como en un segundo piso de licencias y esto se cayó si uno mira era relativamente predecible que esto pudiera pasar pero si lo miramos en área aprobada cada vez se aprueba menos área pero hay entonces hay más 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 pero con unos metrajes más reducidos lo cual ya nos muestra que previo al aislamiento estoy hablando del 2016 ya la industria de construcción en Colombia estaba modificando de manera profunda su negocio en ese mismo sentido revisando los datos de vivienda nueva los precios de vivienda nueva los índices de precios de para Bogotá que lo tomé como ejemplo para mostrar la dinámica porque Bogotá es el 50% de la industria de la construcción y del gasto de los hogares en construcción miren como la vivienda de ingreso bajo crece sistemáticamente sus precios pero la de ingresos medios y la de ingresos altos no entonces estamos ante dos dinámicas de mercado cada vez hacemos proyectos más pequeños y en vivienda de ingresos bajos que seguramente hay mucha novis y muchísima vis se ve afectado un tema de precio entonces cuando uno revisa el detalle nos damos cuenta que cada vez estamos haciendo unidades más pequeñas pasamos a hacer unidades cercanas a los 100 metros cuadrados por allá en el 2008 a que hoy estamos haciendo unidades de 75 metros cuadrados y eso tiene que ver con esa expansión de demanda tiene la vivienda vice en Colombia no solo por los subsidios sino por la demanda de mercado y las políticas públicas que hay alrededor de esto pero esto evidentemente nos cambió del mundo de construcción entonces no podemos decir que las cosas estén iguales porque evidentemente ya venían cambiando insisto el sector de la construcción ya estaba en tracción y estaba afectado antes del aislamiento en ese mismo sentido esta caída del gasto de los hogares fue muy profunda pero miren que en remodelación fue diferente inicialmente los hogares se mandaron a remodelar rápido porque tenían que ajustar su casa después se frenaron y volvió a crecer la remodelación de manera importante le está yendo mejor a remodelación que a ropa y este mundo de la remodelación obviamente hay que mirarlo con muchísimo cuidado porque tiene componentes particulares de remodelación que son un cambio de todos los años uno no puede decir que sea igual uno no puede decir que los hogares siempre compren baños siempre compren cocinas siempre compren pisos siempre compren revestimientos no obviamente esto cambia por eso nosotros tenemos esta medición montada ya hace varios años en ese sentido ese cambio de la composición de la acción anticipaba que podía pasar algo este año que fue lo que más pasó este año que la gente empezó a comprar producto local históricamente cerca del 15 17% de lo que se compraba para la remodelación eran importados llegamos a un punto en que los importados fueron solo el 2% ¿por qué? que no llegaban los importados al mercado entonces las marcas nacionales capturaron el mercado a una muy buena velocidad y en este momento cerca del 7 8% de los de los de lo que la gente está comprando para la remodelación es de bienes importados y esto va a volver a crecer y va a causar unas dinámicas en el mercado muy importantes a esto se suma el tema de los arriendos los arriendos también tuvieron dos momentos en el gasto de los hogares primer momento un pico muy fuerte donde la gente pagó arriendo se defendió y su anticipo de pagos hizo lo que fuera una caída y una segunda caída donde la gente ya no aguantó y ahorita están volviendo a equilibrarse y esto me lleva a un comentario que les hice al comienzo de la presentación y es la reducción del valor del costo de los arriendos los arriendos comienzan el año con un crecimiento cercano al 3% durante el aislamiento se frenan casi hasta el 1,6 hay una pequeña recuperación y están otra vez buscando el 1,6 hay un proceso de negociación que está cambiando claramente en los hogares no en empresas y establecimientos comerciales la dinámica de colocación de estos nuevos arriendos entonces sabiendo que los arriendos ya se están recuperando pero también sabiendo que van a estar en terreno negativo a final de año nos queda la tranquilidad que de una u otra forma cada vez pesamos menos en el bolsillo de los hogares entonces al pesar menos en el bolsillo de los hogares en el total del mercado hay hogares que se pesa más eso es lógico simplemente hablo de la generalidad nos da la gran oportunidad de tener la tranquilidad de que el tema del arriendo en los hogares no va a tener grandes dinámicas claro si no lo mira por ciudades esto es distinto entonces se los dejo en la información ¿qué vemos que está pasando? Colombia inició siendo una economía del primer sector netamente petrolera se metió al tema manufactura nunca hemos sido muy buenos para el tema manufactura de ahí brincamos al tema de servicios donde Colombia cerca del 70% de su economía de servicios y está llegando un cuarto sector que es el alquiler de productos y ustedes son líderes en este tema el tema de arrendamiento ustedes ya lo tenían el tema de leasing ya lo tenían el tema de propiedad horizontal única los centros comerciales lo tenían ustedes terminan siendo el referente para la industria y toda la italiana de que uno no necesariamente tiene que tener un modelo de propiedad tradicional sino que lo puede cambiar y puede tener este modelo de alquiler donde claramente pueden haber oportunidades pero seguramente ustedes ya lo están llevando a un segundo nivel donde el sistema financiero también les está ayudando entonces ante esto ¿qué tenemos? tenemos que saber tener una sombrilla y un paraguas al mismo tiempo que no sabemos qué va a pasar con la economía colombiana y no sabemos qué va a pasar con nuestros negocios entonces tenemos que tener algo que nos sirva para ambas cosas en ese sentido ustedes históricamente hacían proyecciones a 12 meses para saber qué activo voy a trabajar tanto de horizontal como de temas inmobiliarios comerciales o temas de construcción pues se piensa a más de un año dicen ok lo pienso un año para saber inversiones tengo que hacer a seis meses para saber qué costos a tres meses para saber producción y a un mes para saber cómo llegó al mercado esto lo hacían todas las compañías todas están quedando en proyecciones a tres meses nadie está pensando en proyecciones a 12 meses claro los tienen como referencia pero tienen la cabeza más cerquita no hay algo en ello porque no tanto va a cambiar hay gente que dice la economía le va a ir mal mi mercado le va a ir mal tengo que reducir costos hacer descuentos reducir personal y lanzar nuevos productos hay gente que le dice me va a ir muy bien voy a lanzar nuevos productos voy a hacer inversiones voy a comprar otras compañías y voy a redefinir aprovechando el desorden hay gente que dice ¿sabe qué? yo estoy como en la mitad voy a controlar costos voy a ver si puedo comprar o no comprar algo si tiene sentido o no comprar o no comprar esa inversión voy a inevitablemente lanzar productos y voy a definir nuevos mercados ni usted ni yo sabemos qué escenario viene y si no sabemos qué escenario viene tenemos que tomar decisiones antes de tiempo ¿cómo las tomamos? anticipándonos a lo que se repite en todos los escenarios de otra manera se nos viene un tema de nuevos productos y del control de costos adicionalmente un tema digital entonces cuando uno analiza escenarios de la economía hoy por hoy uno podría hablar de 27 escenarios posibles en la economía colombiana entonces ¿todos son posibles? sí, todos son posibles ¿cuántos son deseables? muy poquitos ¿cuántos son probables? son tres cosas distintas es posible que yo baile es posible que yo baile hay gente que le gustaría que yo baile hay gente que le gustaría de aquí a que yo baile es otra historia entonces evidentemente son tres cosas diferentes teniendo esta claridad sabemos que la economía colombiana puede crecer cerca de un 4% el otro año y caer cerca de un 8% este año pero es acodulada porque cuando uno lo mira desde construcción construcción ha sido uno de los que menos ha permitido el producto interno bruto crecer porque desde antes viene frenando a la economía insisto el problema de la construcción no estaba en el aislamiento sino desde antes entonces le puede pasar a la economía colombiana donde ustedes ven un problema de pico el otro año en el segundo trimestre le puede pasar al consumo de los hogares y le va a pasar al sector de la construcción entonces puede que tengamos una recuperación por allá pero la recuperación del sector va a ser muy lenta y muy muy moderada porque hay cosas que están en contra de esa situación entonces si miramos Colombia como un todo uno dice a Colombia le va a ir bien pues que Colombia está muy modulado a nivel de gasto por persona este año la gente que compraba 100 cosas el año pasado este año va a terminar comprando cerca de 90 comprar 7 cosas pero en Bichara dejan de comprar 8 y curiosamente en el Guaviare dejan de comprar 5 o sea dependiendo donde yo lo mire la historia va a ser distinta entonces si yo comparo el crecimiento de la economía en cada uno de los departamentos la cosa va a ser distinta por lo tanto su dinámica de consumo de los hogares va a ser diferente y una de las cosas que es importante aquí tener presente es que una cosa es crecer y otra cosa es recuperarse entonces si en 2019 el consumo de los hogares eran 100 cosas en el año 2020 va a ser de 93 pero en el año 2021 va a ser de 97 87 o 99 es decir en el año 2021 no recuperamos la producción de 2019 tengamos eso claro que es incómodo decirlo estoy de acuerdo es incómodo decirlo puede que no les guste pero hay que tenerlo en la mesa lo mismo pasa en América Latina esto no es solo Colombia y a nivel de consumo de los hogares lo mismo va a pasar miren las caídas de Venezuela miren cómo se comporta bien Panamá Paraguay y y Puerto Rico de una u otra forma a nivel de consumo de hogares lo mismo la gráfica ya la habíamos puesto de manera clara América Latina va a tener caídas muy grandes y esas caídas pueden ser una oportunidad para nosotros nosotros como inmobiliarios que podemos ir a hacer a Perú que podemos hacer a Argentina que podemos ir a hacer a Ecuador si el mercado está caído es el momento de entrar y mirar nuevas adquisiciones y oportunidades de negocio entonces si América Latina se cae y se cae duro y Colombia está en el club de los que se caen y se caen duro no tanto como otros pero nos caemos por debajo del promedio pese a todo el esfuerzo que hemos hecho de diferentes maneras entonces dicho esto a mí qué miedos me quedan hay cinco cosas que a mí me tienen pensando mucho para la economía y el sector inmobiliario y se quiten las ayudas ahí podemos tener un reto gigantesco en 2021 y depende de todos nosotros solucionar esto segundo que se geste una cultura de no pago como los hogares recibieron muchas ayudas por parte de la banca y del sector financiero van a decir síganme ayudando pero no puedo pagar la banca le va a decir ya tiene que pagar no puedo seguir haciendo esto evidentemente aquí va a haber un reto tercero el crecimiento de la informalidad que yo ya básicamente lo debo el cuarto la llegada de la niña que ya hemos visto lo que ha causado y esto se va a extender quizás hasta marzo lo cual vamos a tener problemas grandes y también unas oportunidades en el tema inmobiliario de una u otra manera hay que reconstruir la reconstrucción en este caso nosotros podemos ser parte de la solución pero el quinto tema es el que más me tiene a mí pensando próximo año se debate la constitución política de Chile en la constitución política de Chile van a haber muchas propuestas sobre cómo deben ser la economía cómo deben ser el gasto del gobierno cómo deben ser los subsidios de todo todo eso va a llegar a Colombia todo ese debate político va a llegar a Colombia y políticamente el otro año esto va a ser la línea básica del debate político en el país cuando en un año preelectoral lo cual va a ser un reto muy grande entonces dicho esto de una u otra manera solo me resta decirles que si ustedes no han logrado adaptarse al mercado y manejar bien esa elasticidad lo único que me queda desearles para el próximo año es que la fuerza los acompañe muchísimas gracias una hora al doctor Camilo Mora le agradecemos Camilo Herrera Mora agradecemos su intervención entonces en esta mañana a todos ustedes también agradecemos su presencia su participación vamos entonces en este momento a revisar de pronto las preguntas que ustedes nos dejaron en el chat más que una pregunta había una precisión que voy a permitirme entonces en este momento como leerla al doctor Camilo Mora para que él nos dé como su concepto entonces nos dice el señor Samuel Lineros tengo dudas en el concepto de que todo va a volver a ser igual de los cambios de comportamiento del gasto familiar muchos llegaron para quedarse que piensa entonces nuestro conferencista no es una pregunta como lo decías más bien como una apreciación del señor Samuel Lineros Samuel yo estaría de acuerdo con usted y yo pensé que eso iba a ser así pero cuando empezó a salir la evidencia la estructura de gasto es casi la misma lo que pasó es que hay tres cambios importantes uno la gente está gastando más en aseo y eso desplaza unas categorías por el tema el alcohol los desinfectantes las mascarillas dos la gente está gastando más en domicilios todo el mundo puede mantener ese mayor gasto en domicilios y esos domicilios causan el tercer tema y es que en la última milla de entrega de producto apareció un jugador más que eso el domiciliario extendiendo el tiempo de entrega en muchas de las categorías y de distancia entre la industria y el consumo final y causando un problema y es que la última persona que le entrega a usted el producto es un tercero que de repente no tiene relación con la compañía final por eso CREPS & Waffles contó una flota propia para entregar sus domicilios y reducir ese problema entonces a nivel de comportamiento de gasto y a nivel de comportamiento de consumo de no sé un 20% que esperaba uno de cambios en ambas variables no vamos a llegar al 5% es lo que estamos viendo desde la evidencia en Colombia y no Colombia en América Latina lo cual a nosotros se nos hizo yo no sé si es la palabra una pérdida de oportunidad gigantesca para mejorar miles de cosas que teníamos que solucionar en la estructura de gasto de los hogares perfecto aquí estamos entonces revisando no vemos como más preguntas en el chat bueno llega una en este momento nos dice Alejandro Jaramillo ¿qué opina de los precios de arrendamiento de oficinas y centros comerciales la tendencia esa que disminuya? yo creo que puede haber una tendencia a disminuir en la medida en que la demanda va a cambiar pero si la demanda cambia también mi oferta de valor tiene que cambiar y al cambiar mi oferta de valor no necesariamente tienen que bajar los precios o sea todo depende de lo que ofrezca si lo que yo ofrezco al arrendador es un espacio vacío en el que él llega y de una u otra manera se queda ahí o no se queda ahí como ha ocurrido en los últimos meses seguramente los precios tienden a bajar si yo a esa persona le ofrezco un valor distinto inclusive con mueblería o le ofrezco otro tipo de servicios puede que los precios no bajen o de una u otra manera el arriendo es un derivado de la industria inmobiliaria y si bien los precios de los inmuebles han crecido mucho en Colombia mayormente por las valoraciones catastrales y el financiamiento de los impuestos prediales el valor de los arrendamientos han logrado de alguna manera tener una estabilidad o una reducción relativamente moderada en los últimos años entonces ese derivado no ha crecido tanto como ha crecido el valor de la tierra o el valor del metro cuadrado tanto usado como nuevo lo que no nos pone en el riesgo que tuvo en algún momento los derivados hipotecarios de los Estados Unidos en el 2008 y en el 2009 pero si uno ofrece el mismo producto que está ofreciendo sin ofrecer más valor lo más seguro es que los precios tiendan a la baja pero existe la oportunidad de redefinir el negocio y sacar una mayor rentabilidad en el ejercicio doctor Camilo acá tenemos otra pregunta en los gremios y en todas partes se está hablando del tema de flexibilidad usted cree que en el tema de casas y oficinas este tema ese trabajo en casa y ese trabajo en oficinas esa flexibilidad va a mantenerse o cómo va en el tiempo a verse esa tendencia mi respuesta general Sandra a la persona que hace esa pregunta es no no se va a mantener pero mi respuesta general porque la mayoría de los colombianos tenemos que salir a trabajar a la calle si lo miro en detalle habrá gente que sí se va a quedar trabajando en la casa o van a ir a la empresa una o dos veces a la semana o sea depende de quién sea la persona un comercial no necesariamente tiene que estar en la empresa digamos que las personas de contabilidad tienden a estar más presas en función de que deben estar vinculados a los archivos o sea dependiendo que se haga pero un obrero de construcción pues tiene que estar en la construcción inevitablemente construyendo entonces de manera general la gente va a volver a las oficinas pero las oficinas de ciertos negocios van a tener dinámicas distintas yo trabajo en consultoría de investigación de mercados como ustedes saben hace 20 años yo no he ido a mi oficina hace 10 meses no he ido y la verdad es que no sé si tengo que ir me hace falta ir eso es otra cosa quisiera ver a mi gente eso es otra cosa pero que necesite ir no aquí ya viene otro lío y esto es clave que lo entendamos si a mí como empresario yo Camilo Herrera fundador de Radar tomo la decisión que de aquí en adelante mis empleados se quedan en su casa trabajando eso ya no es temporal eso es permanente eso ya no se llama trabajar en casa sino es teletrabajo y tiene un marco legal que es distinto al marco legal que nosotros manejamos que incluiría que a mí me toca como empresa ponerle un puesto de trabajo a esa persona en la casa ponerle una conexión de internet llevarle el escritorio llevarle el computador y darle la silla y cumplir todos los días con los requerimientos de la administradora de riesgos profesionales lo cual es un dolor de cabeza porque obviamente al tener robotizado el trabajo o al tenerlo de manera virtual yo no tengo cómo controlar que la gente haga lo que tiene que hacer y mantenga su salud entonces levanto esa mano en que si ustedes se la van a jugar a eso aquí hay unas condiciones laborales que hay que tenerle muchísimo cuidado y hay que cumplirlas para proteger a nuestros empleados perfecto perfecto nos dice también el señor Juan Cardona como el gremio inmobiliario y los propietarios en el país podemos ayudar aún más a la reactivación económica del país y el mismo sector inmobiliario esa pregunta es divina desafortunadamente mi capacidad respuesta es muy reducida solo se me ocurre lo evidente y es generemos empleo en la medida en que logremos generar empleo logramos que la economía se mueva en un sistema económico y eso tiene que ver con que haya dinero mientras los hogares tengan dinero pueden comprar y si pueden comprar se vende y si se vende producción y si hay producción esto es un ciclo positivo muy bonito entonces en la medida en que podamos generar empleo cada vez darle más empleo a más personas logramos mover la economía en el sentido en que la tenemos que mover por el contrario si no lo hacemos así la economía va a seguir estancada y eso va a hacer que el sector inmobiliario el sector arrendamientos propio horizontal se vean golpeados de una manera muy importante pues entre más empleo podamos generar las cosas funcionan mejor que ustedes podrían de alguna manera controlar precios ayudar a reducir costos claro usted puede ser eficiente pero esa eficiencia lo ayuda más a usted que a la economía coreana que le permite a usted ser competitivo ante la situación que estamos viviendo perfecto doctor Camilo acá nos pregunta Dora Lucía González nos dice veo mucho préstamo bancario para vivienda esto podría ser un riesgo parecido a lo que pasó en la crisis en Europa en 2008 donde los bancos prestaban en cantidades y sabían que las personas luego no podían pagar y se presentó que los bancos se quedaban con la vivienda usted que nos puede decir al respecto afortunadamente no digamos que eso fue lo que nos pasó a nosotros en Colombia algo parecido en el 98 y el 99 y se creó un sistema financiero que no permite que eso sea así puede que haya una colocación crediticia importante en este momento yo no la veo tan grande como usted la está viendo pero puede que la estén dando pero las garantías que se piden y el modelo financiero detrás de la colocación de una hipoteca hoy en Colombia es mucho más seguro inclusive hoy en Colombia que la que tiene Estados Unidos y Europa entonces Colombia tiene un riesgo menor a que eso pase que tiene un riesgo cero no es el riesgo cero no existe eso es simplemente imposible también que la economía tuviera un problema grande pues el sistema financiero tendría un problema grande como están los indicadores uno pensaría que las cosas van relativamente bien el sistema financiero pasó el gran problema y se le viene el reto que es 2021 cuando la cartera vencida va a comenzar a crecer perfecto doctor Camilo acá tenemos otra y nos dicen ¿qué opina sobre los precios para la vivienda nueva? ¿qué podría pasar con estos precios según las tendencias que usted está de pronto hablándonos en esta conferencia? a ver en la conferencia yo no pude abordar todos los temas obviamente el concepto era un tema más macroeconómico y seguramente otros conferencistas a lo largo del evento pueden tocar este tema pero lo que sabemos hasta el momento es que claramente hay un stock de viviendas que aún no se han vendido viviendas que se produjeron entre el año 2018 y 2019 aún no han sido vendidas y seguramente van a tener una dinámica en lo que queda del 20 y lo que queda y el año 21 entonces eso puede que lo haga que los precios se mantengan relativamente estables dependiendo de lo que estemos mirando yo les mostré una gráfica en la que el índice de precios de vivienda nueva en ingresos bajos en Bogotá crecía de manera muy fuerte claro tiene que ver con el precio de la tierra en Bogotá hay una cantidad donde evidentemente no es fácil pero muestra tanto en ingresos medios y en ingresos altos que hay cierto nivel de estabilidad en vivienda nueva en vivienda usada está pasando algo parecido digamos que predecir qué va a pasar no es fácil en la medida en que pues Colombia es un mercado demasiado grande y complejo pero todo apuntaría que no va a haber un gran crecimiento en los precios de la vivienda y que si se diera una bajada en los precios tampoco sería una bajada realmente grande y preocupante listo voy a juntar acá dos preguntas nos dice el señor Elkin Ruiz qué opina sobre el posible incremento del salario mínimo legal vigente pretendido por las centrales obreras y Luis Alfredo Criado nos dice ¿cuándo considera usted que podría manejarse el desempleo de un dígito? Entonces uno es el salario mínimo y el otro desempleo El mercado laboral está en un problema gigantesco y es que destruimos empresas y al destruir empresas me refiero a pequeñas y medianas que no aguantaron el periodo del aislamiento Entonces que estas empresas vuelvan a surgir y vuelvan a contratar personal no va a ser fácil la primera tentación es revivirlas de manera informal y contratar lo que se pueda y si la gente no tiene plata va a aceptar lo que sea Claro aquí hay un problema social hay un problema legal pero si el salario aumenta mucho para el otro año esa carga de costos para muchas empresas dependiendo del tipo de negocio que sea la empresa obviamente se vuelve muy alto y las empresas dicen yo no puedo contratar más personal o me toca salir de personal para mantener el crecimiento del salario que se acuerda Entonces la propuesta de las centrales obreras que están cercanas al 12 o 11% como lo he leído en los últimos en los últimos días se refiere a la meta del millón de pesos en salario mínimo yo estoy en un referente mental y es llegar al millón de pesos en este momento estamos como en 860 mil hay que llegar al millón que es la meta que ellos tienen en su cabeza y que seguramente la han prometido a sus bases a sus bases sindicales que tienen que ver con bases políticas electorales uno quisiera subirlo a un millón yo estoy completamente de acuerdo con subirlo a un millón en este momento no hay cómo tenemos que llegar allá entonces una de las cosas que hay que ver es que los últimos tres años el salario mínimo subió un 6% y de una u otra manera aumentó la capacidad de comprar los hogares yo no quisiera que esto cada vez fuera mejor claro el problema de esto es tanque si usted sube mucho el salario los costos de las empresas se ven afectados y las empresas tienen que tomar decisiones de reducir costos por otro lado o despedir personas entonces yo pienso que van a llegar a un número muy cercano al 100% ese es mi cálculo a ojo de mal cuero en la negociación a nivel de tasa de desempleo que volvamos a ver una tasa inferior al 10% no lo vería posible obviamente mañana puede que cambie de opinión no lo vería posible antes del año 2022 no lo veo posible perfecto dentro del tema inmobiliario nos pregunta Juan Camilo Aristizábal en el tema inmobiliario a saber en los edificios corporativos tendremos una pequeña disminución que piensa de la solución flexible como son los co-working corporativos yo creo que ese es uno de los negocios que tiene que pensarse más y tiene más oportunidades el co-working estaba pensado como usted venga de vez en cuando usted tiene una oficina las puede usar cuando quiera aquí hay una demanda de servicios salas sitios de juegos cafés restaurantes salas privadas salas abiertas auditorios era un esquema muy interesante para pequeñas y medianas empresas inclusive para empresas grandes ante esta situación el co-working tiene un negativo y es entra mucha gente al edificio y controlar la enfermedad va a ser muy difícil eso lo tiene que solucionar por el lado positivo ustedes ya tienen la flexibilidad diseñada ustedes ya saben cómo negociar con las empresas para crear espacios para decirle mire esta empresa puede venir tal día puede hacer esto va a tener acceso a esto lo que no pueden hacer son dos cosas la primera quedarse igual tan pronto yo entro a un co-working otra vez tiene que haber cambios visuales radicales para que yo quede tranquilo no solo que me tomen la temperatura la entrada que yo no puedo terminar eso para que puedo entender eso para que sirve pero lo hacen en todos lados que le tomen una temperatura y yo sienta que hay espacios sienta que hay nuevos espacios sienta que hay distancias para que yo sienta que hubo un cambio si ante un cambio de la humanidad causado por virus yo entro al edificio y el edificio está igual a mí me da miedo y segundo claramente está la oportunidad de no ofrecer los mismos servicios es dedicar completamente su plataforma de oferta de valor ante las nuevas necesidades de las empresas entonces creo que son los que tienen la posibilidad más grande de poder avanzar y quedarse con el mercado y finalizamos con la pregunta del señor Daniel Rubio que nos dice ¿hacia dónde cree usted que deben aportarle o apuntarle las inmobiliarias desde una perspectiva de la oferta de valor referente a la innovación y los procteros? pero inmobiliaria ¿en qué sentido? ¿en arriendo de inmuebles? ¿en qué? ¿socorro? sí o sea dice voy a repetir la pregunta pero va muy dirigida a eso a las inmobiliarias en arriendo o sea los inmuebles que hay en arriendo para vivienda o comercial entonces dice ¿hacia dónde cree usted que debe aportar las inmobiliarias que tienen esa labor de administración de inmuebles comerciales y de vivienda desde una perspectiva de la oferta de valor referente a la innovación y los procteros? yo pensaría sin ser experto o sea aquí pie de página no crean todo lo que digo porque yo de esto no sé cuidado hay gente que sabe mucho más que yo que la gran oportunidad están a aportar valor para mantener el arrendamiento que tienen de muchos inmuebles de hogares que se quedaron sin ingreso y tienen un reto de ingreso importante en este momento hay que tener en cuenta que hay que darle más valor a la gente entonces yo no sé cómo hacer especulo tres ideas uno usted arrendó una casa con nosotros y por tener arrendada con nosotros también tiene un sistema de seguridad de de seguridad de vivo que está conectado a la policía entonces dice ok ya estoy recibiendo algo más pueden estar pensando en un tema de de higiene de manejo de fachadas de limpiezas de cosas de ese estilo o inclusive se puede estar pensando en flexibilización de los pagos del arriendo o también de las cuotas de administración o sea yo creo que lo que uno tiene que hacer ante esta situación es ofrecer más valor estoy de acuerdo en la palabra innovación pero la innovación es distinta en cada uno de los casos y será distinta en cada una de las empresas en función de sus capacidades y valores perfecto doctor Camilo Herrera Mora muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos yo creo que ya ahí respondimos el grueso de las preguntas que teníamos en el chat a todos nuestros participantes a las más de 250 personas que nos acompañaron se conectaron con nosotros en esta mañana muchas muchas gracias recuerden que estamos entonces de martes a viernes con conferencia 8 de la mañana y 2 de la tarde hoy no tenemos conexión 2 de la tarde pero en la semana si tenemos y vamos entonces el viernes no se les olvide que tenemos conferencia pero también tenemos la entrega de los reconocimientos nuestro mérito inmobiliario inmobiliario distinguido y por supuesto los diseños más importantes de nuestros afiliados también recuerden que en el grupo de whatsapp ustedes van a recibir hoy un boletín con el resumen de esta conferencia y con otra información de su interés a todos ustedes mil gracias por acompañarnos los esperamos mañana 8 de la mañana con una conferencia más de esta semana del inmobiliario a todos feliz tarde feliz resto de día pero antes no queremos irnos sin darles un mensaje final de confiar la cooperativa que hoy nos acompaña como patrocinador de este primer día de la semana del inmobiliario entonces vamos a ponchar en este momento un pequeño video de confiar para todos ustedes toda la información que necesiten sobre subsidios ahorro y demás está en www.confiar.coop es la abreviación como de cooperativa c-o-o-p entonces www.confiar.coop ahí encuentran toda la información de confiar nuestro patrocinador oficial de este primer día de conferencias de la semana del inmobiliario finalizando entonces el video de confiar ya damos por cerrado nuestro primer día de la semana del inmobiliario agradeciendo su presencia agradeciendo obviamente al doctor Camilo Herrera por acompañarnos en este primer día y a todos ustedes deseándoles un feliz resto de día la diferencia está en que somos una cooperativa con más de 300 mil asociados en la que todos ponemos nos ayudamos y así todos ganamos como entidad financiera llevamos más de 48 años entregando productos y servicios de ahorro y crédito en el territorio nacional con toda la tecnología para facilitarte la vida te esperamos para que sientas la diferencia y compruebes por qué juntos es mejor y rinde más la diferencia está en confiar otro trasteo pero esta vez a nuestra casa propia en confiar nos asesoraron con la verdad y así descubrimos muchísimas ventajas de verdad sentí que querían ayudarnos y no solo convencernos para endeudarnos estamos felices porque desde hoy ya no pagamos más arriendo porque convertimos ese gasto en la inversión más importante de nuestras vidas la diferencia está en confiar la diferencia está en confiar la diferencia está en confiar en confiar en confiar en confiar